Amigos, bienvenidos a USA en español. Mucha atención. El gobierno federal de los Estados Unidos ordena el día de hoy entregar un pago doble a los beneficiarios del Seguro Social y el SSI para este mes de diciembre. Quédate hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con esta noticia que alegra el bolsillo de millones de personas en este país. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento buenas noticias el día de hoy para millones de personas beneficiarias del Seguro Social de los Estados Unidos, muy específicamente aquellas personas que reciben el SSI, que como ustedes muy bien saben, por supuesto me refiero al Seguro de Ingreso Suplementario que atiende a millones de personas con discapacidad en los Estados Unidos. Pues las personas con discapacidad que reciben el SSI pueden esperar recibir dos pagos para este mes de diciembre. Incluso uno de esos dos pagos será más alto que el pago anterior. Una muy buena noticia que alegra el bolsillo de millones de personas en todos los Estados Unidos. Pienso lo siguiente, ya les voy a dar detalles acerca de este pago doble que las personas que reciben seguro de ingreso suplementario van a estar recibiendo para este mes de diciembre. Pero tenemos que recordar lo siguiente, la inflación continúa galopando en todos los Estados Unidos. Por supuesto, pagos adicionales o pagos más altos que podamos recibir en este momento de alguna u otra manera ayudan a todas estas personas a poder lidiar con el tema de la inflación que tanto afecta y tanto daño causa al bolsillo, no solamente del pueblo trabajador, pero muy especialmente el bolsillo de las personas que reciben seguro social y el SSI. Porque estas personas, recuerden ustedes, durante todo el año recibieron el mismo monto todos los meses mientras los precios continuaban subiendo a lo largo y ancho de todo el país. Pues en este momento se anuncia por parte del gobierno federal de los Estados Unidos que las personas que reciben el seguro de ingreso suplementario van a estar recibiendo un pago doble y uno de esos dos pagos va a ser más alto que el pago anterior. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. La administración del seguro social dice que los beneficios del SSI se pagaron el día primero de diciembre. Este es el primer pago que ya recibieron aquellas personas que reciben el seguro de ingreso suplementario en los Estados Unidos. Pero una segunda ronda de pagos va a llegar al bolsillo de millones de personas que reciben el SSI en todo el país para el día 29 de diciembre. Así que el seguro social el día de hoy le ha parecido importante anunciar a todo el país y específicamente a las personas que reciben el SSI que tienen que estar muy pendientes de este próximo pago que va a llegar para finales de este mes. Recuerden, los beneficiarios del seguro social, incluyendo el SSI, están acostumbrados a recibir un solo pago mensual. Muchos de esos pagos también se envían todavía en correo físico, en papel, es decir, se envían cheques físicos a las direcciones de las personas y muchas de ellas simplemente reciben el primer pago a principios de diciembre y ya no se preocupan por revisar más la correspondencia sino hasta el mes de enero. Por eso el seguro social de los Estados Unidos y específicamente el gobierno federal de este país le está haciendo un llamado a todas estas personas. Revise su correspondencia cuidadosamente. No vaya a ser que vaya a votar a la basura por confundir justamente con propaganda un nuevo cheque por parte del seguro social de los Estados Unidos que estamos muy seguros que mucha falta le hace a todas las personas que reciben beneficios del seguro social en este país. Específicamente mientras nos encontramos atravesando una de las peores crisis económicas que ha vivido los Estados Unidos durante los últimos 40 años. El gobierno federal recuerde no ha podido controlar aún el tema de la inflación y cualquier centavo dólar que el gobierno envíe en este momento a estas personas estoy muy seguro que va a ayudar en sobremanera a que puedan justamente lidiar con el grave problema de la inflación que continuamos viviendo en todo el país. Normalmente el SSI se emite el primero de cada mes, pero si ese día cae un fin de semana o un feriado federal, el pago se envía por adelantado. Como resultado, los beneficiarios pueden esperar que lleguen dos cheques este mes de diciembre, pero nada va a llegar para el próximo mes de enero y eso tenemos que tenerlo claro. Pero aquí hay una buena noticia adicional. Recuerden ustedes que nosotros generalmente acostumbramos a gastar más dinero a finales del año, en el mes de diciembre, por las compras navideñas o por cualquier compra que se deje justamente para esta época. Así que recibir el segundo cheque este mismo mes de diciembre para muchas personas pudiera significar una ayuda o un alivio adicional por parte del gobierno federal de los Estados Unidos que envía mensualmente beneficios a más de 66 millones de personas que están inscritas en el seguro social de los Estados Unidos y que cobran beneficios todos los meses en este país. El pago federal máximo para las personas que recibieron el SSI a principios de este mes fue de 914 dólares y 1,371 dólares para las parejas, es decir, para las personas que reciben SSI y reciben el dinero de manera conjunta, es decir, reciben el dinero porque declaran los taxes de manera conjunta. El seguro social de los Estados Unidos pues le entrega también a todas estas personas el dinero del SSI de manera conjunta. Estos son los máximos que actualmente reciben las personas en los Estados Unidos, 914 para las personas solteras y 1,371 dólares para las personas o las parejas que declaran de manera conjunta. Pero el próximo cheque, es decir, el que va a llegar el 29 de diciembre, será mayor gracias a un aumento automático por el costo de vida que entrará en vigor a principios del año 2024. Como resultado de este ajuste por la inflación, el pago federal máximo va a aumentar para las personas solteras a 943 dólares, es decir, los pagos individuales para estas personas y para las parejas que reciben el dinero de manera conjunta por parte del SSI, pues ahora el pago máximo por parte de la Agencia del Seguro Social para las parejas será de 1,415 dólares, un aumento por el exceso costo de vida que estamos viviendo en este momento por culpa de la inflación que no ha podido ser controlada aún por el gobierno federal de los Estados Unidos. Los pagos reales a los beneficiarios del SSI incluso pudieran ser mayores, ya que algunos estados contribuyen más. Aproximadamente 7.5 millones de estadounidenses reciben beneficios del seguro suplementario de ingresos cada mes, incluidos por supuesto muchas personas con discapacidad a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos. Recuerden, estos son programas que son manejados a nivel estatal también y por supuesto esto pudiera causar que algunas personas reciban montos diferentes, ya que algunos estados contribuyen de manera distinta y por supuesto esto incluso pudiera elevar el monto de los cheques que las personas van a estar recibiendo a finales de este mes, específicamente el día 29 de diciembre. El Seguro Social de los Estados Unidos también dijo que enviaría avisos y comunicaciones a principios de este mes, detallando los montos de pago actualizados para el nuevo año 2024. Los beneficiarios también pueden consultar su cuenta en el sitio web del Seguro Social para obtener más detalles sobre cuánto esperar los pagos y cuánto van a recibir. Así lo dijo la agencia y el gobierno federal está tratando de informar lo mejor que puede a todo el pueblo americano, a las personas que vivimos en este país, para que todo el mundo tenga una idea bastante clara de lo que realmente van a estar recibiendo, no solamente este año 2024 a final de mes en el caso de los beneficiarios del SSI, sino todos los beneficiarios del Seguro Social de los Estados Unidos a partir de enero del 2024 cuando entra en vigencia el nuevo monto por el ajuste del costo de vida debido al grave problema de la inflación que continúa viviendo los Estados Unidos. Amigos, información importante recuerden suscribanse a usar español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.